... Y fíjate que ahora vamos a tener de entrevistado, Tito, nada más que al General César del Corazón Milani, y él también ha sido víctima de esta noble vara, y vaya si lo ha sido, ¿no? Como preso político también. ¿Qué tal, General? Buen día. Aquí Javier Vicente y Felipe Ficina en el programa de Luis de Lía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se va? ¿Cómo andan? Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Bueno, por supuesto que hace tiempo que queríamos charlar con usted, entrevistarlo, porque ha sido una víctima, ha sido una víctima del Lauer, no cabe la menor duda. Y a esta altura de las circunstancias, usted en general ya no tiene ninguna causa, digamos, que todavía continúa en proceso, porque finalmente fue absuelto de la mayoría de ellas, ¿no? Sí, exactamente. Quedan una o dos cosas dando vueltas, que son todas, por supuesto, causas armadas, absolutamente armadas, como las que se armaron en La Rioja, en Catamarca, como las que armó Gercolín y Bonadio acá en Buenos Aires por inteligencia interna, de que fui sobreseguido primero con falta de mérito por Bruno Bonadio, pero después de siete años. Y ahora sobreseguido con Martínez de Giorgi, otras dos causas más, anónimas, inventadas por Laura Alonso, por el exministro de Defensa, Aguad, en las cuales tengo falta de mérito, y una causa de enriquecimiento ilícito que está en trámite, en el juzgado, en el tribunal oral, y que estoy presentando toda la documentación y todo lo demás. Todo está absolutamente armado, absolutamente armado, como yo siempre digo, cuarenta etapas de Giorgi, otras tantas de Nación, y este... pero después nadie pide disculpas y se logra la condena de parte de la sociedad, no de toda la sociedad, no, pero de parte de la sociedad. Así que bueno, así estamos. Y creo que son los medios que condenan primero, antes que la justicia. Y al respecto, general, yo creo que a ustedes, sin lugar a dudas, le hicieron pagar el hecho de haber sido uno de esos generales comprometidos con su pueblo, que volvió a conectar a las Fuerzas Armadas con su pueblo. Y eso se lo han hecho pagar, y se lo han hecho pagar de este modo, como le han hecho pagar a Luis su militancia social de toda la vida, o a Amado, cada menos ni nada más que haberle quitado el negocio gracias a este Cotapé al Grupo Clarín, ¿no? Exactamente, y aprovecho para mandar un abrazo también a Amado. Por supuesto es así, esto no cabe ninguna duda. Y esto me lo dijeron cuando, al poco tiempo que ya sumé, me dijeron que yo nunca tenía que haber hablado de un proyecto nacional, porque ellos apuntan a otra cosa. Estos sectores, estas clases, estos poderes, ¿no es cierto?, ahora usan los poderes, antes usaban, no antes hacían, usaban este, ¿cómo se llama?, los golpes de Estado, los duros, los blandos, etcétera, pero en realidad ellos siempre pensaron que las Fuerzas Armadas les pertenecían a ellos, que el Ejército les pertenecía. Bueno, cuando yo hablé de un proyecto nacional, empecé a tener problemas, y no más, a poquito tiempo, a pesar de que tuve, ustedes saben esto, lo dije siempre, en una conversación con uno de los directivos de Clarín, donde directamente me ofreció que se iban a determinar los problemas políticos, mediáticos y judiciales, si yo colaboraba con ellos, cómo estaban colaborando otros personajes. Por supuesto, yo les dije que se equivocaban absolutamente, estaban hablando primero de una personalidad, el segundo, era como antes jefe del Ejército, dependía, o jefe de Estado Mayor General del Ejército, dependía de la presidenta, que era mi jefa, y que, bueno, entonces me dijo, no tenemos nada más que hablar. La verdad que algunos organismos de derechos humanos se subieron lamentablemente a ese colectivo, ¿no? A pesar de la advertencia que hizo Ebe de Bonafini, nuestro mayor referente, como madre de Plaza de Mayo, que dijo que usted justamente era un general de esos que valían la pena, por el cual valía la pena poner el cuerpo. Pero algunos organismos se prendieron y finalmente usted quedó totalmente absuelto en el caso Ledo, ¿no es cierto? En los dos casos, en La Rioja y en Tucumán. Después de siete meses de juicio, después de casi tres años detenido, trescientos testigos, absolutamente. Y lo peor de todo que, digamos, hablando de la detención y hablando de lo que pasó después, fui espiado en la cárcel, yo soy querellante en Loma de Zamora, fui espiado en la cárcel yo, mi familia, mis amigos, los abogados que me iban a ver, los teléfonos, y después de eso no se conforman con eso, espiaron a los jueces del tribunal, de los cuales también uno de ellos, querellante en Loma de Zamora, los espiaron antes del proceso, durante el proceso, y después del proceso, porque se encontraban alguna debilidad, quisiera, digamos, tambalear el fallo que habían dictado. Esto fue muy poco, no salió en la prensa, por supuesto, pero hay un comunicado de la Junta, que yo los invito a que ustedes lo lean, que es la Junta de Tribunales Federales de toda la República Argentina, o de la República Argentina, en donde condena el hecho este concretamente, y dice, ¿contra qué jueces y en qué proceso? En el proceso mismo. Así que, lo que han hecho estos mafiosos, porque otra palabra no merecen, estos mafiosos en estos cuatro años, del 2015 al 2019, es imperdonable, más allá de la pobreza, más allá de todas las cuestiones que sabemos, haber endeudado al país como se endeudó, las causas que tienen, que son diez veces peores de cualquier causa, por los cuales han logrado condenas sociales contra dirigentes del peronismo, del tinerismo y demás, como por ejemplo el correo, los parques eólicos, la deuda externa, bueno, y sin embargo siguen caminando y transitando libremente por el país, y hablando, y hablando, mafiosos como la mujer, y son mafiosos como Morales. Yo estoy aquí en el banquillo de los acusados, mientras Macri está viendo partidos de fútbol en Qatar, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, uno de los que, fíjese, uno de los que me denunció a mí, junto con Santoro, el periodista, pseudo periodista, fue de Morales, por esa inteligencia interna, por esto, por aquello, bueno, fui absolutamente sobresalido, pero bueno, lo que quedó fue la etapa de Clarín, no sé, pero cuando me llamaron al edificio del ejército ese día, a las dos horas de la denuncia, me llamaron al edificio. Por supuesto, no tengo nada. ¿Qué rol tuvo Horacio Bervis, que hay César Mirani? Porque creo que él, en general, difundió mucho la denuncia contra usted en el caso Lago, ¿no? Bueno, es lamentable, gracias a Dios, ahora estamos viendo lo que está pasando. Acá tengo una perrita que me da. Lo que está pasando, lo que estamos viendo. Lo que ha hecho Horacio Bervis, que últimamente es las cosas que está acostumbrado a hacer este personaje, ¿no? Nefasto, nefasto personaje, ya algún día los derechos humanos también lo van a reconocer, algunos ya lo reconocen, este, van a reconocer el mal que le ha hecho esta persona, este, a, digamos, no solamente, en este caso, a la Fuerza Armada, porque operó directamente contra mí, sino a muchas otras instituciones, en este caso al mismo gobierno, ¿no? ¿Y por qué fue usted que operó contra vos? Nefasto, opositorio, claro. Y contra mí, yo creo que acostumbrado él a tener el favor del Estado, el favor del gobierno, cuando hay gobiernos de tinta nacionales, acostumbrado a incursias políticas de defensa, acostumbrado a todas estas cuestiones, cuando llegué yo, digamos, no lo pudo seguir haciendo. Pero, este, digamos, yo elegí a el personaje que iba a ascender, quién no, y bueno, y se creó de una rivalidad por él, ¿no es cierto?, porque quería inmiscuirse y manejar la política de defensa y las fuerzas armadas. Pero, digamos, más allá de esto, un personaje nefasto, porque siempre le ha servido a la derecha. Y yo, esta es una reflexión para todos nosotros, ¿no? Los grupos de derechos humanos, muchos, no todos, muchos grupos de derechos humanos, yo diría, mucha gente, este, y en particular este personaje, que siempre han actuado, digamos, con la izquierda sirviendo a la derecha. Sirviendo a la derecha, sin duda. Porque la acusación que me hizo él, sin fundamento, en La Rioja, sin ningún fundamento, terrible, igual que Tucumán, y bueno, y ahora salía absuelto. Ahora, a ver, ¿y que salió a decir algo? No, no salió a decir nada. Porque es un caladura, es un calumniador y disfamador profesional. Siempre lo ha sido. Sí, la verdad que lo que sucedió con Bervisky quedó a las luces por ahí, lo que algunos decían, y por ahí no se escuchaba, o se confiaba en el personaje, ¿no? Que tenía armado alrededor del periodismo por ahí, ¿no? Me parece. Yo lo que le quería preguntar... ¿Cómo? No, digo, le quería preguntar sobre lo sucedido hace una semana, menos de una semana, en su casa, que le entraron a robar. Sí. Si piensa que eso fue un hecho azaroso o no. En realidad, este... Yo tengo toda la impresión de que no. Yo tengo toda la impresión de que atrás de esto ha habido alguna otra cosa, ¿cierto? Este... Una de mediodía, cuatro o cinco personas armadas con armas importantes, ¿no? Este... Digamos, pistolas... Armas cortas, pero de grueso calibre. 9 milímetros, 40, 45. Muy buenas condiciones. Este... Entran a mi casa. Yo tengo cámaras. Hay cámaras en la casa de los vecinos. Este... Bueno, reducen a... Había cuatro o cinco gruesos haciendo refracción acá en mi casa, en la parte de atrás. En la parte de los... De los fluviales y demás. De la parte... Yo tengo problemas. Justamente por eso salí yo de la vereda con el contratista. A ver... Este... No tengo demasiado logística para no llevarse casi nada. Es decir... Ustedes me dicen si hubieran llevado mucha plata. O si hubieran llevado... Bueno, nada. Casi nada. Lo único valioso mensajero fueron dos armas a mí. Que las tengo... Una la tengo hace 45, 50 años. De que le fui al Colegio Militario. Y la otra... Este... La compré en el año 2013, por ahí. ¿No es cierto? Es lo más valioso. Después unos relojes, los celulares. Y así... Cosa... Pero ni revisaron demasiado. Yo tengo toda la impresión de que ha sido gente profesional. Ningunos novatos. Profesional. Algo de esto está pasando, Milani. Fíjese, ayer también le hicieron una persecución rara de la policía de la ciudad al empresario de medios, Fabián de Sousa, el dueño de C5N. También. Sí, sí. Da la impresión de que se está queriendo generar un clima de desestabilización. Lo que está pasando en Formosa también es una evidencia. Ahora, yo le quería preguntar, General Milani, ¿Usted cómo cree que va a terminar este capítulo del AFWER en la Argentina? En Brasil han decidido tenerle un punto final. Hizo tanto daño el AFWER que terminaron con este monstruo de Bolsonaro ahí gobernando, ¿no? ¿Usted cree que va a tener un capítulo final esta persecución contra Cristina, contra usted, contra Luis? Tengo toda la esperanza puesta en que, digamos, el gobierno nacional, digamos, ya se ha dado cuenta, pero que actúe firmemente, seguramente con todo el respaldo y toda la autoridad que tiene Cristina y la gente de esta ha llegado a ella y demás, para que podamos sacar a las mafias de Comodoro Pi y poder iniciar un proceso de renovación de la justicia que permita que los ciudadanos, que permita que la gente común empiece a confiar en la justicia. Y esto no significa ni impunidad para nada, nada por el estilo. Estoy absolutamente seguro que Cristina Kirchner no quiere ni impunidad, ni indulto, ni nada por el estilo. Lo único que quiere es que la justicia empiece a funcionar bien, y para eso hay que tomar medidas. Y yo creo que, digamos, las medidas hay que tomarlas media urgente porque nos quedan menos de tres años de gobierno. Y como yo dije una vez en la web de Tergel, y lo vuelvo a repetir siempre cada vez que hablo, es, esta gente tiene tanto odio, no son mayoría, pero tienen el poder y tienen mucho odio. Y si vuelven van a volver con mucho más odio, todas las marchas y todas las actitudes lo están demostrando, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, general, le agradecemos mucho que nos haya dado estos minutos. ¿Usted cree que finalmente, como alguna vez le dijo Fidel Castro a ese tribunal de Torrequemada que le pusieron por delante en Cuba, la historia me absolverá? Usted ya fue absuelto por la justicia, ¿cree que alguna vez también la historia lo va a absolver? Por supuesto, por supuesto, y no solamente la historia, lo más importante son la gente que estuvo en el ejército conmigo y la gente que estuvo después, y que cada vez que me ve y cada vez que hablo con ellos me dicen cómo extrañan esos buenos años en donde se vistieron bien, comieron bien, se despreveyó un montón de cuestiones que en los últimos 40 años se había provisto, es decir, el reconocimiento. Por supuesto, este reconocimiento social de la masa, de la población, yo creo que por supuesto que sí, va a haber una parte de la población, esta gente que tiene mucho odio, que posiblemente nunca acepte esas cosas, pero bueno, para eso tenemos que estar presentes, firmes, ganando las elecciones y defendiendo a nuestro pueblo en forma permanente, ¿no? Gracias, General César Milani, muchas gracias, ¿eh? Por favor, gracias, un saludo fuerte y grande a toda la audiencia.